Emi. ¿Qué? ¿Vos cuántos idiomas sabes hablar? De muchos. A ver, por ejemplo, ¿cómo se dice gracias en inglés? ¿En inglés? Thank you. Muy bien. ¿Y en portugués? Portugués. Obrigado. Muy bien. ¿Y en chino? Chino. Sí, sí. Bien. ¿Y en ruso? En ruso, спасибо. Muy bien. ¿En alemán? Alemán. Eh, thank you. ¿Y en italiano? Gracias mille. ¿Y en francés? Francés. Merci. Sí. Buenísimo. ¿Algún otro? A ver, ¿en sueco? Sueco. Tag. Muy bien. ¿Y en sueco? Sueco. Tag. Muy bien.